Una reforma tributaria de 30. ¿Y sabe qué van a hacer ahorita? Entonces la excusa es que es de 15 billones, pero no dejan de robar. Yo quiero, y excusenme que me extiendo un poquito, ¿saben qué se necesita para suplantar esos 15 billones? Que dejen de robar 15 semanas. Cada semana se roban un billón. Son 15 semanas, son menos de cuatro meses. De por Dios, politiqueros, dejen de robar 15 semanas y no hagan la reforma tributaria. Desmonten toda esa burocracia internacional que tienen. Desmonten todas esas consejerías. Desmonten las 8 mil camionetas. Recojan los chequeras. Quiten los privilegios. Quiten los celulares. Hay un millón de celulares en manos de políticos y de funcionarios públicos que valen 200 mil millones la factura al mes. Quitenlos. Quiten pasajes aéreos. Quiten todos esos viáticos. Viáticos de viajes que no se necesitan. Y ¿quién paga? Los pobres. Los que están trabajando. El de la peluquería. El de el taxi. El de la chacita del periódico. El ingeniero que está arrancando. El médico que está arrancando. Todo apretándolo de abajo para mejorar el estatus de vida de los de arriba. Del copete. Eso hay que desmontarlo. Eso hay que desmontarlo. El de la peluquería.